Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. El ramal ascendente de una vaguada de aire frío en altura nos ha dejado una tarde marcada por la inestabilidad atmosférica. De hecho, conforme iba avanzando la segunda mitad de la jornada, se formaban núcleos convectivos en la región de Murcia que finalmente nos han acabado afectando. De hecho, allí en Murcia ha dejado precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormenta. Y es que por la mañana teníamos ambiente relativamente soleado. Conforme iba avanzando la jornada, la nubosidad iba más y ya por la tarde se formaban esos núcleos convectivos debido al aire frío en altura. El viento flojo de componente este, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Y las temperaturas han bajado con respecto a la jornada de ayer máximas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelcha, han rondado los 29 grados. Una mínima de 22, en buena parte del territorio, hoy no hemos pasado de los 29-30 grados. Temperaturas nocturnas que no han bajado de los 20 grados, por lo tanto, una noche tropical en todo el territorio. En el Alte, Torrellano, no hemos pasado de los 29 grados. 28 grados en la valla, la marina. En Santa Pola, una máxima de 27, una mínima de 23. Y en Arenales del Sol hemos rozado los 30 grados. La temperatura marina frente a nuestras costas sigue bastante elevada, valores muy próximos a los 27 grados. Situación marítima tranquila, la que hemos tenido hoy marcada por la marejadilla. Mañana por la mañana continuará la marejadilla, aunque por la tarde tendencia marejada con olas que podrían alcanzar los 80 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses, en la cuenca del Segura, en una semana, ha bajado la reserva 10 hectómetros cúbicos. Nos situamos en 288 en el embalse de Crevillent, en 24 horas, de ayer a hoy, 30.000 metros cúbicos más. Está entrando agua, nos situamos en 9,24 hectómetros cúbicos. Y en Entrepeñas Buendía, en el Alto Tajo, en las últimas 24 horas, un hectómetro cúbico menos. Nos situamos en 497. Continúa el calor, continúan las noches tropicales y para combatirlo, lo mejor acudir a Electrodomésticos La Nave, porque tienen grandes ofertas en aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores. Todas las marcas, y es que las grandes marcas a los mejores precios en Electrodomésticos La Nave. Cuenta con dos tiendas, en Alzabares y en Carrús. Las dos suman más de 1.000 metros cuadrados. Y lo mejor, el trato personalizado de tú a tú, un trato propio del comercio tradicional de toda la vida. Ellos son comercio tradicional, pero con las grandes ventajas de los grandes almacenes. La Nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para esta semana, en un momento. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente, y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. De la unión de una tierra entre carrizales y un sol radiante, nacen los melones más sabrosos, crujientes y dulces del carrizal de Elche. Melones, valiente el burrito. El placer del verano en tus manos. Distribuidor, la colorá. El mejor césped artificial con New Césped. Diseñamos, distribuimos e instalamos césped artificial de alta calidad. New Césped le asesora de forma personalizada en todo el proceso, con presupuestos a su medida y sin compromiso. Comience a planear su instalación para este verano con una oferta sin competencia, desde 14,95 euros metro cuadrado. New Césped, el césped artificial. Ven Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. El melón almarjal del Carrizal de Elche. Cultivado sin pesticidas ni herbicidas y abonado con estiércol. Es un producto tradicional en un entorno natural. Tiene sabor dulce, pulpa dura y textura crujiente. Y por eso almarjal es mi melón del Carrizal. Almarjal, tu melón de Carrizal. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Puzol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Puzol. Patrimonio de la humanidad. En lo que resta de semana continuará esa relativa inestabilidad atmosférica que irá a más a partir del jueves. De hecho esperamos precipitaciones durante la jornada del viernes. De momento para mañana un remanente de aire frío en altura continuará garantizando esa relativa inestabilidad atmosférica. A 1500 metros de altitud, pocas variaciones con la masa de aire que nos viene acompañando. Modelo de superficie refleja la inestabilidad sobre todo mañana focalizada en las provincias de Valencia y Castellón. Con todo ello mañana tendremos una jornada con alternancia de nubes y claros. Como mucho se podría escapar por la tarde alguna gota. El viento flojo de componente este a primeras horas. A partir de mediodía viento puntualmente moderado de levante. Rachas que podrían alcanzar o superar los 30 kilómetros por hora. Y en cuanto a las temperaturas similares a las de hoy. Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados. Nos aproximaremos a los 29. Una mínima de 22. En buena parte del territorio de nuevo no pasaremos de los 29-30 grados. Noche tropical la que vamos a tener con temperaturas nocturnas que no van a bajar de los 20 o 21 grados. En el bajo segura el protagonista al viento de componente este. Puntualmente moderado a partir de mediodía. A ratos abundante nubosidad. Incluso como mucho se podría escapar alguna gota. Aunque es poco probable. Las temperaturas similares a las de hoy. Máximas que en buena parte del territorio rondarán los 28-29 casi 30 grados. Próximos días caracterizados por la inestabilidad atmosférica que irán aumento. De hecho ya durante la jornada del jueves tendremos un mayor aporte de nubosidad. No descartamos que se escape alguna gota o precipitación débil muy puntual. El viento flojo de componente marítima. Temperaturas sin cambios máximas que van a rondar los 28 grados. El viernes es cuando verdaderamente esperamos la lluvia. En una jornada con cielos muy nubosos. Pocos claros veremos. Precipitaciones de carácter débil. Puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Y esto daría como resultado el acumulado de algún que otro litro. Las temperaturas máximas bajarán por lo menos hasta los 27 grados. Para el fin de semana una tregua. Y es que el embolsamiento de aire frío en altura, dano-gota fría, estará bastante alejado de la península. Adentrándose por el océano Atlántico. Nosotros estaremos en el sector menos activo del mismo. Con alternancia de nubes y claros. Temperaturas que tienden a recuperarse para el sábado máximas en torno a los 28 grados. El domingo rozaremos los 29. Y no nos libramos de las noches tropicales con temperaturas que quedarán por encima de los 20 grados. El sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a aprovecharla como muy fácil instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Hay que apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. De momento, esta semana tenía que volver la lluvia, ha vuelto, seguirá lloviendo, sobre todo entre las jornadas del jueves y del viernes. Una semana marcada por la inestabilidad atmosférica y temperaturas acordes a esta época del año, aunque continúan las noches tropicales con valores por encima de los 20 grados. Lo dejamos aquí. Mol bananit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad.